Bien, acá estamos en el Complejo Lodilú, la Dirección de Deportes está alargando el torneo intermunicipal que se disputa, está en la séptima fecha del torneo ya, hoy los viernes y los miércoles se juega este torneo. Tenemos muchos equipos de lo que es el municipio, estos son los equipos de los municipales, es una fiesta para los municipales. El torneo ya arrancó, así que ya estamos en la séptima fecha, ahora sí viene la segunda ronda, pero tenemos una buena convocatoria de equipos. Dentro de un mes aproximadamente vamos a tener la instancia final. Los que quieran venir es la familia municipal, los miércoles y viernes van a estar acá los chicos jugando, así que están todos invitados. Después tenemos el torneo barrial que se juega los sábados y domingos, eso sí está abierto para el público en general. Eso tiene que acercarse acá al municipio, acá a los iglú, de 8 a 12 y ahí inscriben sus equipos. Solamente lista de buena fe y nada más. 20 jugadores, tiene una inscripción de 9.000 pesos y el de femenino es de 6.000 pesos. Todo está destinado para la premiación.